¡Satán es el sol ya de dé, sátán es el sol ya le dé! ¡Con la dinamia que hay cuando llame! ¡Con la dinamia que hay cuando llame! ¡Satán es el sol ya de dé, con la misma que hay cuando llame! ¡Dame mi vida, me di, yo soy ya de dé! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!